Guitarrero Con tu cantar Me vas llenando De luz el alma Porque tu voz Temblando está Corazona dentro de La farra Porque tu voz Temblando está Corazona dentro de La farra Como un puñal Clavado está El grito arisco De la baguana Y el eco de tu corazón Bombo se vuelve en la Cacharpa ya Y el eco de tu corazón Bombo se vuelve en la Despedida Despedida Si alguna vez El tiempo Calla para siempre Tu guitarra Sobre tu voz Sobre tu voz Iré el viento Quemando maderas Del jacaranda Sobre tu voz Sobre tu voz Y aquí Y ahora El hijo de aquel Viejo cantor Que se irá Al cielo De la poesía Una noche Manchadita Con las estrellas De su Garganta Una noche Manchadita Con las estrellas De su Guitarra No No te vayas Guitarrero Ay Que se me apaga La luz La luz del alma Quiero volver Amanecer Y así Fundirme En tu Cacharpaya Quiero Volver Amanecer Guitarra Vino Y tu Linda Charla Que si alguna vez El tiempo Calla para siempre Tu Guitarra Sobre tu voz Irá el viento Ardiendo maderas Del jacaranda Canción De amor Guitarrero Tu bello sendero Que rumbo Irá a tomar Que rumbo Irá a tomar El je lyno No Ya No No Santo Campes Gracias.